Buenas, ¿cómo les va? Bien, espero que estén yendo bien. Hoy vengo con un poco de delay, porque tengo esta otra camarita que tengo acá, que es un poco extraña, ¿bien? Era para salir yo un poco, pero bueno. Es poco... Tienen cierto delay, como ven. Es como... Pero bueno, eso sí, ¿bien? Hoy quería contestar a dos personas que me hicieron hacer unas consultas a varias personas en realidad, pero vamos a poner... Principalmente voy a centrar en dos o tres preguntas que me resultaron interesantes. ¿Bien? Varios. El primero que quería hablarles era Santiago Gómez, que me hace... Bueno, yo le hice más o menos acá un ensamble. Bien, vamos a ver más o menos qué es lo que le propuse yo. Más o menos. Y vamos a ver más o menos qué es lo que me pregunta, ¿no? Yo le puse esto. Bien, que es un... G4560. Bien, un G4560. Bueno. G4560 que es un... Es un CPU muy recomendado en este canal. Bien. Con unas ROPEX 150. Una placa... No muy... No, de las más baratas. Tampoco una placa de cara. Un... 8 GB de memoria. Una 1050 Ti. Y... Bueno, y después... Un disco de 1 TB. Y bueno... Un gabinete... Bastante sencillito. Una fuente buena. ¿Sí? En este caso sí. Unas... Unas... 80 Plus blanco. Blanco de... De Kruger. Y bueno. Y... Le hice más o menos... Le dije más o menos ese era el precio. Unos 800 dólares. Y la segunda opción era... Un... Un Ryzen 3. Es un bolsador de 4 hilos. De 4 núcleos. Una ROPEX A320. Bien. Entonces sí. En este caso sí es una... Placa de base económica. Muy... De la más económica de hecho. Eh... Un... Y bueno. El resto de componentes es básicamente lo mismo. Bien. Lo que cambia en sí mismo va a ser el procesador y el... Y la madre. Bien. Porque cambiamos de plataforma. Bien. Una cosa se interna y otra cosa se interna. Bien. Y vamos allá con... Las preguntas que me hizo él. Eh... Los procesadores son muy malos. Aunque no... Eh... Aunque me correría a la perfección a algunos juegos. Me podría volver a hacer una... Una... Novedad procesoria. De la placa base. La tarjeta... Gráfica perfecta. Y la RAM de 8 GB también. Bien. Eh... Yo más o menos ya le contesté algo ahí. Pero vamos a... Hacer una explicación un poco mejor. Bien. Y también es... Algo que le voy a explicar también... A la otra persona. Por eso son... Cosas relacionadas. Bien. Bien. Esta persona me dice sobre el G4560. Bien. Y supongo que también sobre el Ryzen 3. Bien. Y... La otra persona que me hizo una consulta. Que vamos... Vamos. Por eso quiero... Tomar las dos preguntas. Bien. Y la otra era... Eh... Hace poco me compré un PC con un FX... Hace poco me compré un PC con un FX... 8350 y una 970 de 4 GB. Estoy pensando en actualizar el procesador. ¿Hace falta? Saludos. Soy de Uruguay. Bien. Y acá vamos a contestarle más o menos a contestarle a los dos. Bien. Actualmente... Vamos a entender una cosa. En la actualidad tenemos... 4 APIs. Bien. Tenemos 4 APIs gráficas. Bien. DirectX11. OpenGL. Vulkan. Y DirectX4. DirectX12. Bien. DirectX12 las descartamos. ¿Por qué las descartamos? Porque DirectX12 únicamente funciona con... Eh... Con Windows 10. Bien. ¿La descartamos? ¿Por qué la descartamos? Porque vamos a tener en cuenta... Eh... La mayoría de los juegos. Bien. Eh... Si yo quiero hacer un... Me pongo en mi lugar. Bien. Yo, de mi modo de vista, estoy desarrollando un videojuego. Bien. Yo soy un desarrollador... Y tengo que hacer mi juego... Para vendérselo a mucha gente. O a la mayor cantidad de gente... La mayor cantidad de personas posibles. Bien. ¿Qué voy a utilizar? Una API... Que tiene menos del 10%... Tiene el 10% del mercado. O una API que tiene... Me da la posibilidad de... Abarcar un 80% del mercado. Pónganse a pensar. Obviamente... Obviamente... Voy a utilizar... La API que tiene... Me da la opción de utilizar el 80% del mercado. Bien. Y... Después lo que hago es... Alguna especie de parche de compatibilidad... Con... Esa API... Que tiene el 10% del mercado. Bien. Eso es algo que históricamente ha pasado con sistemas operativos. Es decir... De hace mucho tiempo... Pasa que... Sistemas operativos como... Linux... Y como Mac... Son muy... Hay muy... Muy poca variedad de juegos... Por el solo hecho de que... Trabajar para esas plataformas... Implicaba... Un trabajo que no valía la pena. Bien. Entonces yo estaba haciendo... Hacer un juego... Para... 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 Tanto para Mac... Como para Linux... No valía la pena... Porque... Tenía que hacer... O sea... Tenía que... Gastar mucho... Mucho en desarrollo... Y no tenía una gran llegada... Un gran público. Bien. Es así. Seamos realistas. Bien. Y por eso es que... Hasta hace unos años atrás... En Linux... Teníamos... Muy pocos juegos... Realmente... O sea... Juegos... Eh... Triple A... Teníamos muy pocos realmente. ¿Por qué? Porque éramos un mercado muy pequeño. A día de hoy ya... Ha crecido un poco... Pero hay... A día de hoy... Hay más juegos en Linux... Solo por el hecho... De que... En Linux... Utilizamos una API... Actualmente hay una API... Que se llama... OpenGL... Bien. Hace un tiempo ya... Hace atrás... Una API que se llama... OpenGL... Que OpenGL es compatible... Tanto con... Linux... Como con Max... Linux, Mac y Windows... Entonces... Tenías una API... Que ya puedes trabajar... Con otros lados... Entonces... Es simplemente darle... Compatibilidad... Juegos de PC... Diría que Linux 12... Es un... Eh... Mercado muy pequeño... Bien. De menos del 10%... Bien. Porque... La mayoría de la gente... A día de hoy... Todavía sigue utilizando... Windows 7... Y Windows 8... Bien. En los últimos años... En... El último año... Seguramente ha crecido un poco... La gente que está utilizando... Windows 10... Pero sigue... A día de hoy... Todavía la mayoría de la gente... Utiliza Windows 7... Entonces... Como los desarrolladores... Tenés que elegir... Optar... Como los desarrolladores... Tenés que optar... Por... Hacer el juego... Compatible... Con la mayoría de las máquinas... O sea... Con la mayoría de las computadoras... Que hay en el mercado... Bien. Que en este caso... Son computadoras que tienen Windows 7... Bien. Y después... Haces un parche de compatibilidad... Con... Eh... DirectX 12... Y Windows 10... Bien. Eso es lo que vamos a entender... Bien. Después otras tres APIs... Que nos quedan... Son... OpenGL... Vulkan... Y DirectX 11... Bien. Vulkan... Es como la evolución de OpenGL... Básicamente... Bien. Eh... Y lo que serían... Las... APIs más viejas... Que son... DirectX... Bien. 11... Y OpenGL... Bien. Tienen un gran problema... Tienen una gran limitación... Y es que... Que vos tengas más grupos... Vos podés tener... 10 núcleos... 20 núcleos... Pero lápiz solamente... Te reconoce 4... Bien. Entonces... Si es una máquina... Solamente para jugar... Con el G45-60... A días de hoy... A días de hoy... El G45-60... Sigue siendo un buen... Procedador para jugar... Bien. Pero vos me estás diciendo... Bueno... Y a futuro... A futuro... ¿A cuando? ¿A futuro... ¿A cuando? El futuro... Va a ser cuando... Cuando DirectX 12... Se ponga... Más de moda... Y ese futuro... Va a ser cuando... Cuando... Windows 10... Tenga más mercado... Windows 10 salió en 2015... A día de hoy... Ya van casi 3 años que salió... ¿Cuánto esperan... ¿Cuánto creen que va a tardar... Windows 10... En ser... La... El sistema vértigo más... Utilizado... Va a tardar mucho... De hecho... Windows 7... Cuando salió... Salió en el año 2009... Bien. Y hasta el año 2014... 2014... 2013... Hasta el año 2013... 2014... O sea... Cuatro años después... De que salió... La gente... De que se iba a ir usando... Windows XP... ¿Bien? ¿Y saben por qué... La gente dejó de utilizar... Windows XP? Porque Windows XP... Era de 32 bits... Y había... Hubo un momento... En que... Las... Muchas aplicaciones... Dejaron de dar soporte... A 32 bits... ¿Bien? Entonces... La gente... Tuve que pasar... De XP... A Windows 7... A la fuerza... Porque... Muchas de las aplicaciones... Estaban dejando de tener soporte... Para Windows XP... ¿Bien? Pero... Windows 7... Es el 64 bits... Es nativo de 64 bits... Hay versiones de 32 bits... Pero hay versiones de 64 bits... ¿Bien? Entonces... Por más que hoy día... Windows 7... Ya no tiene soporte oficial... No... Hay ninguna necesidad... Como usuario... Por ejemplo... Si están viendo... Yo estoy usando Windows 7... Entonces piensa que yo... Hay algo que yo tenga... En otro... En Windows 10... O en otro sistema... Que no tenga Windows 10... ¿Con Windows 7? No... La tienda... ¿Bien? La tienda... Las aplicaciones de la tienda... Realmente las aplicaciones de la tienda... No aportan nada nuevo... O sea que... A mí a día de hoy... Migrar... A Windows 10... De hecho tuve Windows 10... Y ahora... Hace varios años que estoy usando Windows 10... Ahora volví a Windows 7... Y no me falta nada... ¿Bien? Entonces... A día de hoy... Yo pienso que todavía falta muchísimo... Falta... Como mínimo... Dos... Tres años más... ¿Bien? Y más también... Para que... La gente... Se vaya... Se basa de Windows 7... A Windows 10... Y yo pienso que... Lo va a tener que hacer... Cuando lo haga... Lo va a hacer de forma obligatoria... ¿Bien? Porque... Chrome... Deja el soporte a Windows... Chrome... Firefox... O lo que sea... O Steam... O... Quienes otras... O... Esas tipos de aplicaciones... Dejen dar el soporte a Windows 7... ¿Bien? Dejen dar compatibilidad con Windows 7... ¿Bien? A ese momento... Yo pienso que la gente va... Ahí recién va... A... Van a tener que irse obligados a Windows 10... Mientras tanto... Tenemos el Windows 7... Por lo tanto... Si tenemos el Windows 7... Presamos 4 hilos... 4 hilos de ejecución... Ni siquiera 4 hilos... 4 hilos... ¿Bien? Porque el G4560... De hecho... Tiene 4 hilos... Tiene 2 núcleos... Y 4 hilos... Y el FX8350... De hecho... Tiene 8 núcleos reales... ¿Bien? Reales... Entre comillas... ¿Bien? Porque realmente no son reales... ¿Bien? Entonces... No son malos... Los profesores que yo te dije... Primero que nada... A Santiago González... A Santiago Gómez... Los profesores que yo te dije... No son... Lo que yo te puse... No son malos... Para gaming... Son lo que precisás... De hecho... Y más si vas a jugar a 1080... ¿Bien? Si vas a querer... Si pretendés jugar a 1080... Con eso estarías bien... ¿Bien? Y en cuanto a la otra persona... Que me hizo la pregunta de... FX8350... Actualizar algo nuevo... El problema es con el 8350... Es que es un procesador de 8 núcleos... Que corre a 4.0... Si no me equivoco... Si no me equivoco... Corre a 4.0... Si no vemos incluso... A día de hoy... Jugando con el 8350... Con GTX 1060... Por ejemplo... No llegan a sacarle... No llegan a darle... Sacarle todo el jugo... A las 1060... Por ejemplo... Y si nos fijamos en los juegos... Lo que pasa es que... Ya les digo... Tiene 8 núcleos... De los cuales... Se llenan... Los 4 principales... Se llegan a cargar... ¿Bien? Y hay otros 4... Que están en el 10%... En el 20%... Y esos son juegos que están muy bien optimizados... De hecho... ¿Bien? ¿Por qué? Porque los juegos siguen corriendo en DirectX 11... Y nativamente siguen corriendo en DirectX 11... DirectX 11 tiene esa limitación... Hasta 4 hilos... Hasta 4 hilos de ejecución... ¿Bien? Hasta 4 núcleos... ¿Bien? Pero en este caso no son 4 núcleos... Eso no son 4 hilos... ¿Bien? Entonces... Si vos ves por ejemplo... Vos ves una persona que está... Yo le puse ahí un enlace para un video... A una persona que estaba... Hacía una cooperativa de un FX 8350... Corriendo a 4.0... Y el mismo procesador corriendo a 4.6... ¿Bien? Utilizaba un Culler Master 2.12... ¿Bien? Un Culler Master 2.12... Y él subía de 4.0... La frecuencia base de 4.0 a 4.6... ¿Bien? Y obtenía más o menos... En casi todos los juegos... En todos los juegos que estaban en esa cooperativa... Obtenía unos 10 o 15 frames extras... ¿Bien? Había juegos que estaban... Los corría a 30... Haciéndose un pequeño overclock... Los llevaba a 45... Y había unos... Los hacía a 45... Y haciendo ese pequeño overclock... Los llevaba a los 60... ¿Bien? Entonces... Y si te fijás... En ese tipo... En ese video... Pasa que de hecho... Incluso... En la versión... O sea... Sin overclock... El procesador está al 60... ¿Bien? ¿Bien? O sea... El procesador lo lleva al 60... No más que eso... ¿Bien? Y... En... Con la versión overclock... Lo mismo... 60... ¿Bien? Entonces... ¿Qué pasa? ¿Qué es lo... ¿Qué es lo que pasa ahí? En ese caso... Que los juegos... Requieren... De núcleos más grandes... O sea... Profesores más grandes... Y no de mayor cantidad de números... No mayor cantidad de núcleos... ¿Bien? Entonces... Por eso es que de 4.0... ¿Bien? O sea... Llevar de 4.0... A 4.6... Hay una... Hay... Mejora en el rendimiento... ¿Bien? Supongo yo que... El problema es que... El flaco este lo hacía... El... Overclock lo hacía con un 2.12... Con un culio más de 2.12... Pero yo supongo que sí... A decirme a un profesor... Le pones una refrigeración líquida... ¿Bien? Y lo llevas a 2.4.9... Va a ser un rendimiento... Bastante mejor... ¿Bien? Entonces... ¿Querés un mejor rendimiento? No pongo a comerse en profesor más grande... Porque... Si es solamente para jugar... Si es solamente para jugar... No... No le vas a sacar más jugo... ¿Bien? Eh... ¿Compleo de refrigeración? Una refrigeración... Como un... Ya sea un culio más de 2.12... O una refrigeración líquida... Que estaría un poco mejor... Y subirle un poco las frecuencias... ¿Bien? A ver... Subir un number clock... Al... 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 Al procesador... ¿Bien? Llevarlo de 4.6... A no sea 4.8... O... A 4.6... A 4.6... 4.6... 4.8... O 4.9... Más o menos... ¿Bien? Y ahí le vas a tener un mucho mejor rendimiento... ¿Bien? Eh... Y eso era más o menos lo que quería mostrarles... Quería contarles hoy... ¿Bien? Eh... Yo conozco... Hay mucha gente... Ustedes van a ver muchas otras personas hablando de esto... De... De... De que hay que usar procesadores más nuevos... Y que hay que utilizar Core i5 y Core i7... Y lo que sea para jugar... Y que hay que comprarse los procesadores los i5 y los i7 de nueva generación... Que tienen más hilos y más núcleos de ejecución... Pero la mayoría de ellos lo que hacen es... Eh... La mayoría... Lo que hacen es hablar en base a especular... A especular... Y en base... A la nada... ¿Bien? Si ustedes... Si no les explican eso que yo les dije... De que... La limitación tiene... O sea... Tenés una limitación técnica con las apigráficas... Que yo la conozco... Yo sé que es... Es real... La limitación gráfica... La limitación que tenés con las apigráficas... ¿Bien? Simplemente lo están diciendo... Lo que le están ofreciendo es... Mejorate... Actualizate... Porque... Por consumismo... Simplemente es una cuestión de consumismo... Vas a tener un procesador más grande... O sea... Para mostrar que la tenés más grande... Nada más... ¿Bien? Cuando realmente no lo necesitas... ¿En qué caso se justifica tener más de 4 videos? ¿Bien? ¿En qué caso se justifica tener más de 4 videos? O tener mucha RAM... En una PC... ¿Bien? Si vas a jugar... Vas a hacer streaming... Ahí sí... ¿Bien? Porque ahí cuando vas a jugar... Vas a hacer streaming... Por lo general el streaming... O sea... El encodeo de juegos... Se va a estar haciendo... En parte en la GPU... Pero mayormente... Va a utilizar... Depende también... Cómo lo hagas... ¿No? Pero... Si tenés un procesador... Más grande... Es mejor hacer el encoding... A través del... A través del procesador... Y no de la CPU... ¿Bien? Entonces... Si vos tenés un procesador de 6 núcleos... O de 8 núcleos... Y estás jugando con 4 núcleos... Esos otros 2 núcleos... Los vas a poder utilizar para encodear... ¿Bien? O para hacer streaming... ¿Bien? ¿Para qué otro caso más? Para... Para hacer render de video... ¿Bien? Programas como Sony Vegas... Como Adobe Premiere... Y como otros tipos de programas... Ese tipo de programas... Que son para hacer render... Bien... O para... O... Motores gráficos como... 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 Como Blender... Como Unreal... Como Unity... Motores gráficos de juegos... Serían... Utilizan... Utilizan... Sí... Utilizan más núcleos... ¿Por qué? Porque no están atados a una... No están atados... A... A la API gráfica... ¿Bien? Unity... Unity... Ya le digo... Unity... Blender... Unreal... Para hacer los renders... ¿Bien? Para hacer los renders... Y para... Hacer todo el procesado... Utilizan... Por ejemplo... Utilizan CUDA... ¿Bien? Utilizan los procesadores de la GPU... O utilizan OpenCL... ¿Bien? O sea... OpenCL... Eh... CUDA... Y... Y otras APIs... Que ya no son... Que ya no son APIs gráficas... Para juegos en sí mismo... ¿Bien? O directamente utilizan... Eh... Conexión directa con el procesador... ¿Bien? Entonces... Para eso sí... Eh... Y lo mismo para Premiere... Y para... O sea... Premiere... Eh... Sony Vegas... Y todo ese tipo de problemas... Utilizan directamente... El encuadrenlo a través... Utilizando... El CPU... Y utilizando la GPU... ¿Bien? Pero no es a través de una API... ¿Bien? En este caso... Es directamente se conectan... Al procesador y a la gráfica... ¿Bien? Entonces... Si vas a utilizarlo... A nivel profesional... O sea... Que es para... Para... Si querés mejorar... El tiempo de los renders de video... Si querés mejor... Si querés hacer streaming... Y que no te petardee tanto los juegos... ¿Bien? O sea... Que no está tan al límite... El procesador... El procesador... Eh... Y que si querés utilizar... En motores gráficos... Ahí sí te va a servir... Tener más procesadores... ¿Bien? Pero si únicamente lo vas a utilizar para juegos... Si únicamente tú lo vas a utilizar para juegos... Con cuatro hilos... Cuatro hilos... Cuatro hilos... Te da y te sobra... ¿Bien? Por lo tanto... Eh... Procesadores como el G4560... O como los Ryzen 3... ¿Bien? Eh... O incluso... Ryzen 3... Y hasta incluso ahora los nuevos FX... ¿Bien? Lo que serían los nuevos... Eh... Los Ryzen G nuevos que salieron... Para gaming está muy bien... De hecho... ¿Bien? Más allá de eso... Es decir... Si tenés un presupuesto... Si tenés un presupuesto corto... Siempre trata de ir por una buena gráfica... ¿Bien? No te maces tanto... En... Eh... En un buen... En un procesador más grande... Sino que... De ser posible... Andar por una gráfica más grande... ¿Bien? Una gráfica más grande... ¿Bien? Ya le digo... Tanto el G4560... Como... Como... G4560... Como el Ryzen 3... Puedo levantar en una gráfica... Como la 1050... O la 1060... Incluso creo que... Hasta una 1070... ¿Bien? Ya más allá... Ya... Capaz que no... Capaz que una 1070... A 2K... Te vas a quedar un poquitito corto... Puede ser... Puede ser... Pero... Para el presupuesto sacotado... Siempre es preferible... Ir por un procesador un poco más pequeño... ¿Bien? Eh... Antes que... Y darle prioridad... A una buena gráfica... ¿Bien? Y en el caso de... De ser posible... Trata de buscarte un procesador... Eh... De pocos núcleos... Pero que esté desbloqueado... ¿Bien? Como por ejemplo... En el caso por ejemplo... Lo de Intel... Tendríamos en el 7350... Por ejemplo... El 7350... Que es de tercera... De séptima generación... Eh... Tenía... Venía desbloqueado... Bien... Venía desbloqueado... Y... Podía... Se puede jugar... Incluso a... Hasta... 4.0... Creo que a... Lo llegaron... Hasta... 4.9... O hasta 5.0... Una cosa así... No sé de qué tan escable sería... A esa... A esa frecuencia... Y... Así... Un 7350... En gaming... Eh... Con overclock... Tiene... Mejor rendimiento que un i5... ¿Por qué? Porque tiene frecuencias más altas... Para gaming lo que precisás... Son frecuencias más altas... No precisás más hilos... ¿Bien? Más de 4 hilos lo que precisás... ¿Bien? Y ahora... Sí... Me voy despidiendo... Ahora sí... Hasta luego...